¡Ay, sí! Hay que anotarse para participar, para integrar los consejos vecinales. Algo muy importante para la ciudad, para todo Montevideo. Estamos con el director de desarrollo de la Intendencia para que nos cuente sobre un nuevo plazo para inscripción. Hasta el próximo lunes se pueden anotar todos los montevideanos que quieran, mayores de 16 años, para integrar los consejos vecinales. Primero vamos a explicar qué son los consejos vecinales. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien cortito. En realidad los consejos vecinales nacen hace 30 años, después de un foro, Montevideo en foro se llamó, que buscó una forma de participación honoraria de vecinos y vecinas y un espacio donde organizaciones sociales o personas que tienen ganas de aportar a la ciudad pudieran encontrar un vínculo directo con la institucionalidad. Son organismos autónomos, pueden estar en contacto con cualquier tipo de organización institucional. Cuando digo esto es, tienen un vínculo directo porque lo promueve la Intendencia de Montevideo, pero ahora está el tercer nivel de gobierno con los municipios, también con cualquier institución del Estado Nacional. O sea, pueden convocar un ministro, una ministra. O sea, ellos son autónomos para poder trabajar cualquiera de los temas que impacten en su barrio y que a veces van más de lo departamental o municipal. Es presentar propuestas y también reclamos. Sí, en realidad yo la forma que me gusta mostrarme, diría, es organizar el barrio, diría de alguna manera. Tratar de generar, más allá de ese interés, grupos de vecinos que trabajen por algunos temas vinculados al barrio. Por ejemplo, en estos dos años, como muy bien en el video que lanzó ahora Carolina invitando a anotarse, hemos trabajado muchas cosas. Por ejemplo, trabajamos todo lo que tiene que ver con la celebración de los 300 años de Montevideo, que empieza en enero del 24. También trabajamos vinculado a la iluminación, toda la ampliación de iluminación de asentamientos, lo seleccionamos con consejos vecinales de cada zona. ¿Quién se puede inscribir? Se puede inscribir cualquier mayor de 16 años o cualquier organización social de una zona, un club deportivo, merenderos, organizaciones barriales, centros culturales de vecinos y vecinas. ¿Que viva en ese barrio o que trabaje en ese barrio? No necesariamente puede vivir. Sí, que viva o que trabaje en ese barrio. También, por ejemplo, un sindicato o que esté instalado en ese barrio también se podría inscribir. ¿Cómo se puede inscribir? Y se inscribe directamente en la Intendencia de Montevideo a través de una página web o presencialmente en los distintos centros comunales zonales. ¿Es el plazo hasta el próximo lunes, pero cuándo se vota? Porque eso va a una votación. Sí, la elección va a ser el 12 de noviembre. El plazo, como voy a decir, para las inscripciones es hasta el 31 de julio. ¿Y cuánta gente se espera que se inscriba? En realidad, normalmente es en torno a las 700, 800 personas que se inscriben. Va variando. Bueno, vamos a ver cuánta gente se inscribe este año. ¿Cuántos consejos hay en Montevideo y cómo están integrados? Y hay 18 consejos vecinales en Montevideo, uno por cada centro comunal zonal. Y como son autónomos, cada uno define la cantidad de miembros. El consejo anterior define cuántos son. Entonces van de 15 miembros hasta 40 miembros en algunos barrios. Gracias. No, gracias a ustedes. Destacar que toda la información está en la página web de la Intendencia, www.monteveo.u.i. Allí todos los datos, cómo se puede inscribir. Y el plazo es el próximo lunes, así que hay que apurarse para también trabajar por el barrio de uno. Vuelvo para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!